Una nueva colaboración con un famoso fabricante de coches El regreso de algunos objetos tácticos y una visita a la isla del dragón Todo esto y mucho más en el parche 30.2 Para empezar, llegan skins y objetos especiales de Lamborghini al campo de batalla Durante un tiempo limitado puedes elegir 3 skins nuevas para vehículos Y otros objetos de Lamborghini Las skins especiales tienen funciones exclusivas Así que entérate de todo lo que hacen y de cómo conseguirlas En el próximo anuncio Algunos objetos tácticos también regresan Como herramientas actualizadas El pack táctico El equipamiento EMT Y el kit de reparación todo en uno Que ocupará las ranuras principal y secundaria al saquearlos Son los únicos del sistema antiguo que planeamos recuperar Así que dinos qué te parece Y un modo de juego que los fans adoran vuelve por todo lo alto Venga, que yo puedo Desata lo más que hay en caos cuando vuelvas a la isla del dragón Con Fantasy Battle Royale Elige tu fantasía Consigue cristales para mejorar tus habilidades Y resiste con tu equipo hasta el final Lanzas ataques cuerpo a cuerpo brutales como el bárbaro Acaba con tus enemigos A vista del inte como el explorador Vende fuego al mundo contra el vago O dale, calla a tus enemigos y cura a tus amigos Como el justo paladín El doble corcel y el carro de dragón serán sus compañeros de viaje Y aunque sean más lentos que los vehículos tradicionales Con ellos sabrás lo que es ir a todo trapo Fantasy Battle Royale estará disponible en Arcade Desde el 24 de julio al 7 de agosto en PC Y desde el 31 de julio al 14 de agosto en consola Esta actualización incluye mejoras en la calidad de vida y rendimiento Corrección de errores en mapas Y mucho más Revisa las notas para enterarte de todo La actualización 30.2 ya está aquí Toma las herramientas actualizadas Súbete a Lambo Y vete de viaje a la isla del dragón Nos vemos en el campo de batalla ¡Gracias!